No hay duda, la evidente contaminación ambiental que registran las ciudades de Talca y Curicó hacen que incluso la ropa quede impregnada a humo. En medio del intenso frío y el aumento de la utilización de calefacción a leña, han posicionado a la capital regional como la tercera ciudad más contaminada de Chile y que el 90% de dicha contaminación es producto del uso de leña húmeda como fuente de calefacción. ¿Cómo nuestra salud se ve afectada? Producto de la contaminación ambiental, fundamentalmente por ejemplo el humo de la chimenea, es que la aspiración de este material extraño puede producir una amplia gama de enfermedades que afectan al árbol respiratorio. Por ejemplo, la aspiración puede favorecer las infecciones respiratorias, ya sea virales o bacterianas, también puede inducir reacciones bronquiales de tipo asmático, y la aspiración por largo tiempo de estas partículas puede llevar a cuadros de tipo asmatiforme. El uso de las mascarillas puede servir como protección para disminuir la aspiración de partículas contaminantes, además de prevenir contagios. Las personas que están con algún cuadro ya infeccioso, es recomendable que en su lugar, ya sea en el colegio por ejemplo, o en su lugar de trabajo, use mascarilla para evitar la contaminación de que otras personas sean expuestas a esa infección. Si se calefacciona con estufas a leña, sea prudente y no la encienda con combustibles, tampoco introduzca basura en su interior y siempre utilice leña seca para mejorar la calidad del aire que respiramos.